Solo faltan por restaurar 5 obras pictóricas de Caballete para concluir la recuperación de lienzos del templo de San Félix Papa, en donde a la fecha se han salvado 23 obras de lo que parecía una pérdida inminente. Llevamos 23 obras restauradas y ahorita estamos por concluir lo que es la obra de Caballete, los cuadros, solamente nos faltan 5 obras para concluir lo que es Caballete. La restauradora Marisol Cisqueya subrayó el esfuerzo de algunos arlisquenses quienes en los últimos años han aportado recursos para la rehabilitación de las pinturas correspondientes al siglo XVIII en su mayoría. Cuando empezamos con los cuadros de San Félix y con todo este movimiento como que notamos que la gente estaba interesada en la restauración. Ahorita como que ha bajado un poco, ya como que la gente o no le interesa mucho o le falta información o no sé, pero necesitamos de alguna manera que la gente sepa lo que tiene, que la gente sepa que Atlixco es una ciudad a parte hermosísima, que también es provocar que venga más turismo. La restauradora dijo que salvo estas obras pictóricas quedaría un retablo neoclásico y otro barroco para culminar por completo este trabajo que llegó a tiempo, dado que las pinturas estaban en un lamentable abandono y descuido. Estaban muy, muy dañados los cuadros, de hecho yo la primera vez que entré al templo de San Félix Papa me causó una gran conmoción porque estaban los cuadros en un estado lamentable de abandono, de suciedad, muy, muy triste, pero afortunadamente se pudo rescatar porque hay obras que ya no se pueden rescatar al 100%. Cisqueya pidió a la población atlisquense darse cuenta de su patrimonio cultural y convencerse de que tiene salvación pese a los años y al estado de deterioro en que se encuentren. Por ello Marisol Cisqueya hizo un llamado a la población a participar con sus donativos para continuar con esta tarea de preservación, esfuerzo que desde la asociación adopte una obra de arte encabeza la señora Lisset Espitalier de Maurer. Estamos tratando con la señora Lisset Maurer de recaudar los fondos para los últimos cuadros que nos faltan, de hecho de los cinco que nos faltan yo voy a tomar dos, yo los voy a trabajar en agradecimiento a Atlixco que me ha apoyado tanto y que ha apoyado tanto la obra y nada más nos faltarían tres, entonces estamos viendo de recaudar fondos para poder rescatar estas obras. Y si nos pudieran ayudar con su aportación, digo no tienen que ser los millones porque yo sé que la restauración es cara, los materiales son importados, la mano de obra es una mano profesional y es caro, pero si nos pueden ayudar, no sé, con 100, 200, 300 pesos, esto sería muy importante para ti Lisset, porque esto está un poco dormido, yo creo que en cuanto los templos estén bien, que estén fuertes, que su pintura, su obra de arte esté bien, yo creo que va a venir muchísima gente a Atlixco conocer sus bellezas, no tanto las bellezas naturales como tenemos de los viveros y todo, pero podríamos tener un turismo un poquito más interesado en nuestra obra de arte. Si es que ella comentó que además de la restauración que se está haciendo en San Félix, Papa, se logró la recuperación en 2011 del púlpito del Templo de la Merced, obra de madera con incrustaciones de concha nácar harto descuidada, mientras que para 2012 posiblemente se ha intervenido la fachada de argamasa de este último templo. Esa argamasa está preciosa, está en unas condiciones lamentables también, porque ahorita con todo el aire, con las lluvias, con el frío, con todo el cambio climático que hay, sí, se está desmoronando. ¡Gracias!